Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver la Agenda 2030, ni mucho menos la vamos a ver completa, simplemente unas pinceladas que nos puedan valer para sacar algunas de las preguntas que nos ponga en nuestro examen de oposición. Pero antes de empezar tenemos que ponernos en modo historia y nos vamos al año 2000. Y es que en el año 2000 Naciones Unidas expuso 8 objetivos y 28 metas con el fin de reducir la extrema pobreza, la tasa de mortalidad infantil, luchar contra las epidemias y con ello fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos 8 objetivos y 28 metas fueron conocidos como los, o son conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y deberían de lograrse antes del 2015. Aquí una pequeña pista, desde los 2000 a 2015, Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si quieres saber más o tienes curiosidad de lo que había antes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puedes consultar esta web que te dejo aquí o mejor te la dejo en la descripción del vídeo y así cuando puedas le echas un vistazo, por curiosidad, que no entra para el estudio. Pero bien, volviendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que iban del 2000 a 2015, en 2012 Naciones Unidas se puso a revisar esos objetivos y esas metas, 8 y 28, cuáles habían conseguido, cuáles no, problemas que habían surgido, etcétera, etcétera. Y de esa revisión nació la Agenda Internacional de Desarrollo. De esa revisión nació la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y aquí vamos a empezar con una serie de preguntas. Las primeras las conoces y el resto las vamos a ir conociendo. Bien, la primera. ¿Qué había antes de la Agenda 2030 o de dónde viene la Agenda 2030? Viene de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 8 objetivos, 28 metas. ¿Cuál era la duración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Pues desde el año 2000 al año 2015. Con eso, ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuándo se aprueba la Agenda 2030? Pues se aprueba en el año 2015, concretamente el 25 de septiembre del 2015, para que inicie en el 2016 hasta el 2030. Si quieres saber un poquito más, fue la Asamblea General de Naciones Unidas, por si lo preguntan, ¿quién la aprueba? La Asamblea General de Naciones Unidas, en el septuagésimo periodo de sesiones, viendo los temas 15 y 116 del programa, aprobaron la circular, la resolución 70 barra 1, que era transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo. El 25 de septiembre del 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030. Ya, suficiente. Otra pregunta. ¿Cuántos Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuántos ODS, ¿por cuántos ODS está formada la Agenda 2030? Por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 Metas. Los objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y se conjugan en tres dimensiones del Desarrollo Sostenible. Muy importante esto, tres dimensiones del Desarrollo Sostenible, la económica, la social y la ambiental, por si acaso. Pero claro, te he dicho que había 17 ODS, y el nombre lo tenemos que conocer, lamentablemente. Primero, fin de la pobreza. Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, que me mola mucho este, vida y ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones y la 17 Alianza para lograr los objetivos. ¿Y debemos de conocer los nombres de los 17 objetivos? Pues lamentablemente sí, porque ya empiezan a haber preguntas de este tipo. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo de la Agenda 2030? ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de la Agenda 2030? Lo siento muchísimo, pero sí que hay que leerlos, releerlos e intentar memorizarlos. Bien, seguimos. La Agenda 2030 tiene un lema, marcamos, no dejar a nadie atrás, ese es su lema. Y toda la Agenda se centra en cinco ejes centrales o cinco áreas de vital importancia conocidas como las cinco P's, ¿vale? Y esto también nos lo preguntan mucho, las cinco P's en las que se centra la Agenda 2030. Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y, traducido al castellano, Alianzas. Persona, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas, ¿vale? Las cinco P's. También tenemos unas políticas Palanca, que son aquellos programas o políticas que se van efectuando con la capacidad de acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con ello alcanzar un impacto más rápido y sostenido sobre los aspectos clave de la Agenda 2030. Política Palanca. ¿Vale? Entonces, pregunta que nos podemos encontrar. ¿Cómo se denominan aquellos programas o políticas con capacidad de acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Políticas Palanca. Perfecto. Continuamos, que ya no queda mucho, muy poquito. En España, ¿vale? Todos los ministerios, en mayor o menor medida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, participan en el Plan de Acción de la Implementación de la Agenda 2030. Todos los ministerios, ¿vale? Pregunta. ¿Cuántos ministerios participan en el Plan de Acción de la Implementación de la Agenda 2030? Todos. Todos los ministerios, en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible y en varias metas. Y última pregunta que te voy a hacer, así ves, como este vídeo es corto y terminamos rápido. Y es una pregunta que es posiblemente que te hayas hecho. ¿Y por qué tengo yo que estudiar y conocer la Agenda 2030 para mi oposición? Ya lo siento. Pues mira, pues al margen de que la Agenda 2030 te afecta en muchos, muchísimos ámbitos de tu vida, hay un compromiso de impulso de la función pública dentro del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, en la que dice que en el 2022 el 100% de los empleados públicos de la Administración y de las empresas públicas deben de conocer la Agenda 2030. Por tanto, si quieres ser empleado público necesitas conocer la Agenda 2030. Pues con este pequeño repaso a la Agenda ya lo tendríamos. ¿Ves? Resumen. ¿Cuándo se aprueba? 25 de septiembre de 2015. ¿Por qué está compuesta la Agenda? 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas y sus políticas palanca. ¿De dónde viene? De los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tres dimensiones. Económico, social y ambiental. ¿Cuál es el lema? No dejar a nadie atrás. Las 5 P's. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Y todos los ministerios, en mayor o menor medida, trabajan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y ya está. Fácil y sencillo. Breve. Así bien. ¿Vale? En poquito te pongo el audio, el resumen y preguntitas sobre este tema. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! Yo.